¿Qué tal esa banda? Bienvenidos sean a True Raging Gamers. En esta ocasión les habla el Víctor y está conmigo Luis, ¿qué onda banda? Y diario. ¿Qué onda banda? Que también le pueden decir todos los días. Ok. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña reseña de Uncharted de los Legacy. Como ya muchos sabrán, es el DLC de Uncharted 4, el cual toma lugar un poco después de los eventos de Azipsen, o sea, de Uncharted 4, y vamos a tomar ahora el control de Chloe Fraser, que ya la conocíamos por Uncharted 2, que es su primera aparición. Y posteriormente tiene una breve aparición en Uncharted 3. Entonces, a ver, el juego básicamente es... Pues vamos a decir que sí es un juego completo, ¿no? Exacto. No se siente tanto como un DLC, es un juego completo, que les va a durar aproximadamente de 8 a 10 horas. Trae el multiplayer de Uncharted 4 y el modo Horda, si es que no han comprado... Uncharted 4. Uncharted 4. Uncharted 4. Uncharted 4. En esta ocasión vamos a estar buscando el colmillo de Ganesh. Y el juego se va a empezar a tomar varias libertades, por lo mismo hacer DLC, es bastante... Experimental. A que me refiero a que tiene una sección básicamente de mapa abierto, y tiene secciones ya completamente otra vez de corredores, ¿no? Se vuelve un... Uncharted clásico, ¿no? Uncharted clásico, ¿no? Uncharted clásico lineal. Regresan los acertijos, lo cual fue parte de lo que tenía un poquito mal el 4. Ajá. A comparación del 4, este tiene muchísimos más acertijos, unos muy creativos, otros muy sencillos. Regresa a la búsqueda de tesoros, y sigue siendo un third-person shooter, ¿no? De aventura. Eso es en cuanto a... Ajá. En general. ¿Y los gráficos, qué te parecieron? No, pues este... Para los que tengan Uncharted 4, se ve igual que Uncharted 4. Ajá. Si no han visto Uncharted 4, pues quiere decir que este juego gráficamente se ve precioso, la iluminación está padrísima, los controles se conservan, pero agrega un par de mecánicas nuevas en cuanto al combate. Es un poco más fluido que en el 4. En el 4 Drake podía nada más golpear y medio esquivar. Regresan las eliminaciones en equipo. Ok. Y... el esquivar aquí es mucho más sencillo. Ahorita que hablaste del control, supongo que ahorita ya está un poco más... Pues se siente básicamente igual, ¿no? Porque como son las mismas mecánicas, o sea, vuelves a tener el gancho, el pico para escalar en zonas porosas. Pues ya estaba bastante pulido. Ya estaba bastante pulido, lo que sí es que Chloe es... voy a decir que un poquito más ligera que Drake, Drake se siente un poco más tosco. Sí se llega a sentir esa diferencia. Sí, sí, no es como un skin nada más, ¿no? No sé si siente que Chloe es un personaje aparte. Creo que eso es muy importante, ¿no? Sí, porque le da su personalidad al juego. En cuanto a... bueno... a las mecánicas y todo esto que decías, ¿qué tanto cambió? En cuanto a disparar armas, nada. Ajá. Hay una nueva mecánica, ahora Chloe puede abrir algunos... no sé si decirle cofres, vamos a decir baúles, que están sellados. ¿No son mágicos como los de Resident? No, 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 no son mágicos como los de Resident. Eh... y normalmente ello tienes varias recompensas. Eso es nuevo, ¿no? Eso es nuevo, eso es nuevo para la franquicia, por eso es un poquito más experimental en ese aspecto. Eh... lo que sucede ahora es que una vez que abres este baúl, normalmente encuentras armas que son más poderosas, o bien más tácticas. ¿A qué me refiero? A que se da la situación de que puedes encontrar una pistola con silenciador, para la gente que le gusta mucho jugar en modo stealth, en modo Metal Gear, esta pistola les va a caer de perdas, por ejemplo, normalmente hay granadas, hay C4, a veces hay tesoros ahí adentro, entonces eso pues vale la pena buscar un poquito para encontrar estos cofres y ver qué tienen adentro. También, eh... sobre... ¿Cuánto...? Hay una sección que es lo de las paredes. Ajá, ah, eso también es nuevo, ahora hay unos... unas paredes que son... bueno, son vulnerables a explosiones, normalmente si allí avientas algún tipo de explosivo y lo detonas, eh... encuentras algún tesoro, o si hay un enemigo cerca, pues haces... cabum, ¿eh? Cabum. ¿Y el jeep cómo lo sientes? Eh... no, el jeep está cabronco, o sea... El jeep está roto. El jeep está roto por la simple y sencilla razón que... Es todoterreno, pero cuando es todoterreno, esta cosa no se traba. Lo único que no puede subir son pendientes extremos. De, vamos a decir, de 90 grados. 90 grados. Lo único. Sí, pues básicamente es el mismo jeep que en Uncharted 4, ¿no? ¿Qué te pareció la inteligencia artificial? Eh... Yo creo que es algo muy importante, ¿no? Porque eso habla mucho de la dificultad de... Pues obviamente, este juego como no está orientado al sigilo, su inteligencia artificial en cuanto a los enemigos, es bastante simple, ¿no? Eh... realmente creo que es más profunda la de The Last of Us, pero pues porque está más orientado al sigilo. No, aquí igual que en Uncharted 4 les puedes decir hola a los pinches... Enemigos. Y no te ven. Y no te ven, ¿no? En comparación con Uncharted 4 está... Está a la par. Está a la par. Está a la par. Lo que pasa es que en Uncharted 4 se siente un poco menos esa inteligencia artificial porque el mundo es un poco más abierto. Los escenarios son un poco más grandes. Y aquí hacen más énfasis en el sigilo. O sea, en Uncharted 4 una vez que te vieron, regresar al sigilo es un poco más complicado, aquí es relativamente más sencillo. ¿Qué más? Eh... ¿Algo que quieras preguntar, Luis? Eh... La relación que hay entre Chloe y la... ¿cómo se...? Nadine. ¿Cómo se interactúa? ¿Qué tal la gente? Ah, pues la verdad es que es diferente porque no se siente como una esquina más de los personajes que ya conocíamos de las mecánicas de Uncharted 4. O sea, siguen siendo muy habladores. Uh-huh. Se platican mucho en los ratos de silencio. Creo que ese es un detalle muy padre que ha hecho Nautico. Sí, pues es que no te sientes solo. ¿No? Te sientes... Te sientes acompañado. Ahora aquí, eh... lo interesante es que con Drake normalmente la relación era... con Soli y era el mentor y el aprendiz, ¿no? Era el guía. Soli era el guía moral y ético de Drake. En este caso, eh... Chloe es la que aporta el relajo. Y Nadine es como la parte de seguridad de Chloe. O sea, ella le dice, pues sí, ¿no? Estamos haciendo bien las cosas, este... Yo, yo sentí la relación más como de... de... Es de amigos. Amigos. Es... es una relación. Pero de amigos hombres, no de amigas mujeres. Sí, o sea, les faltó tantito para decirse PR y todo eso, ¿no? Eh... pero igual se siente muy bien la química, está muy bien trabajada. Eh... la verdad es que yo siento que el DLC... Si no eres fan de Uncharted, ya para ir cerrando esta parte, eh... espérate a que baje el precio. ¿De plano? Sí, sí. O sea, el juego estará muy padre, lo que tú quieras, pero si Uncharted no llamaba tu atención, este no tiene nada como para hacerte voltear a ver la franquicia. Exacto. Eh... si eres muy fan, pues no sé por qué no lo has comprado. Claro. Hay algo que me llama la atención, Darío, que este... quisiera hacerles la pregunta a ustedes dos. ¿Crees que este DLC sea como una especie de reboot para la saga? Eh... O de continuar el legado de Uncharted, pero ya no con Drake, sino con... con Chloe. Yo creo que es... continuar el legado. Continuar. Con Chloe. Eh... faltaría ver si definitivamente se quedan con Chloe como personaje, o... por ahí cuentan la historia de Soli cuando era joven, ¿no? Antes de conocer a Drake. Eh... es que este DLC en un principio... en las primeras horas de juego yo lo sentí como... como un reboot suave, ¿no? Como para seguir explotando la franquicia, pero realmente... lo que está sucediendo es que... Naughty Dog parece ser que está entrenando a su nueva generación de trabajadores, ¿no? Eh... y al final este DLC le rinde tributo a la serie. ¿A qué me refiero? A que... Regresamos al ambiente selvático, que básicamente es donde jugamos Uncharted 1. Eh... Hacen... Referencias en cuanto a gameplay, a... Eventos de Uncharted 2. Eh... no les voy a decir cuáles, obviamente, pero... Pues una vez jugando, dices, ah, es que esto ya lo vi yo en Uncharted 2. Hacen por ahí una referencia también a Uncharted 3. Hacen referencia al 4 por... Situaciones muy particulares que ya vivió Drake y ahora las está viviendo... eh... Chloe. Ok. Me parece bastante interesante. ¿A ti te gustaría que... si continúan este legado de Uncharted fuera un personaje femenino el que puedas controlar? La verdad es que sí. ¿Sí? Está... está padre porque cambia un poquito la filosofía de cómo se comportan los personajes. Obviamente, Drake es un personaje cliché masculino. Entonces, me gustaría ver qué pueden hacer con un cliché mujer, ¿no? Ajá. Eh... ya para finalizar, ¿alguna pregunta final, Luis? Eh... ¿Qué tal lo sentiste en cuanto a...? ¿Cómo puedo decirse? ¿Difficultad? ¿Te lo has probado? Este... sí. Es muy... es muy parecida a la de Uncharted 4. O sea, si tú dominaste las mecánicas de Uncharted 4, los leas y no tiene por qué costarte algún trabajo. Obviamente, hay escenas con picos de dificultad, pero son muy pocas. Eh... hay un nuevo... bueno, no puedes decirse de nuevo, pero sí hay un... se nota que está más completo porque trae un... es que... una nueva sección, que es lo de la cámara. Ah, sí, que puedes modificar la cara de Chloe. Está muy divertido. Está está padre, ¿no? Para que puedas tomar fotografías y todo eso. Está bastante chido. Sí, está... está padre. Es un complemento chido. ¿Y tú, Víctor? ¿Alguna pregunta final? Pues... nada. ¿No? Todo... todo parece... Todo bien. ¿Te gustó? Me gustó. Está... está muy padre. Naughty Dog siempre ha hecho juegos. Sí, tiene cosas de mucha calidad. Se ve el sello de calidad de Naughty Dog y esperemos que esta... Bueno, a mí sí también me gustaría ver a Uncharted con un personaje femenino como protagonista. Incluso estaría muy padre que siguieran, pues, las aventuras de... De... De Chloe. De Chloe con... con esta mujer. Sería, yo creo, bastante interesante. Pensate a mí... ¿Qué crees que...? Bueno, cuando estabas... estábamos jugando... Este... sí... sí pensé en que quizás hubiera un Uncharted 5 con un cameo de Drake, ¿no? O algo así. Eh, yo lo veo complicado por cómo cierra... No, no cómo es Chloe, sino cómo cierra el 4. Ajá. Yo creo que ya a Drake lo van a mandar a... a su retiro. Ok. ¿No? Este... ¿Ya? ¿Sería todo? Sí, es todo. Entonces, banda, no olviden comentar, suscribirse, compártanlo para que sigamos llegando a más personas. Y coméntenos si les gusta este nuevo formato que estamos trabajando. Hasta la banda. Hasta la banda.